En este vídeo vamos a tener una ecuación diferencial que nos permita modelar la deformación de la litósfera bajo dos condiciones. Una es en los océanos, donde vas a considerar la capa de agua y otra va a ser sobre los continentes, donde vamos a sustituirla por la corteza continental. Para esto va a ser un balance de fuerzas, vamos a calcular primero el peso por unidad de área en una zona donde existe deflexión. Entonces vas a considerar una carga, el QA, la cual va a deformar la litósfera y voy a calcular en primera instancia cuál es el peso por unidad de área en este punto, que estoy marcando en color verde, al cual yo le voy a llamar W1. Vamos a hacer el análisis, entonces W1, el peso por unidad de área va a ser la densidad del agua que multiplica a la gravedad por HW, entonces la superficie del agua a este punto sería HW, entonces yo tengo que sumar W, que es la deformación. Ahora voy a considerar el efecto del manto, aquí he dibujado una línea en color amarillo simplemente para dibujar una línea paralela a la deformación, entonces el espesor que hay entre estas dos líneas es de H, entonces yo tengo que multiplicar la densidad del manto por la gravedad por H. Ahora vamos a examinar el punto donde no hay deflexión, vamos a examinar ahora este punto que estoy marcando en color rosa, que le voy a llamar omega 0. Entonces omega 0 es igual a la densidad del agua por G por HW, en este caso no vamos a añadir W, más la densidad del manto por G por H más W. Entonces en este punto yo voy a considerar que también por debajo de la segunda línea amarilla, tanto por arriba como por debajo de esta línea amarilla la densidad va a ser la densidad del manto, entonces yo tengo que añadir esta distancia que yo estoy llamando W, que va a ser la misma que yo dibujé acá arriba, esto va a ser la misma distancia. Entonces ya tengo un peso por unidad de área en la zona donde hay deflexión y en la zona donde no hay deflexión, vamos a hacer la diferencia entre omega 0, que es la zona donde no hay deflexión, entre omega 1. Entonces simplemente voy a sustituir y si ustedes hacen el álgebra van a llegar a obtener una ecuación para la fuerza restauradora, que va a ser la diferencia entre las densidades por la gravedad por W. Más adelante esta fuerza restauradora va a representar al principio de isostasia, lo vas a ver en videos posteriores y entonces tenemos que la fuerza por unidad de área en total va a ser igual a esta fuerza Q, pero del otro lado voy a tener una fuerza que va a estar contrarrestando el efecto de QA, que yo le llamé mi fuerza restauradora por eso tiene un signo opuesto y esto yo lo voy a sustituir en la ecuación diferencial que yo obtuve en el video anterior y esta ecuación en la que yo voy a analizar en los próximos videos bajo diversas condiciones particulares